Antes de la misa en la sacristía, hice tres preguntas a los tres monaguillos, Ángelo, Felipe, Esteban y Joaquín, y ninguno me dio la respuesta. Les pregunté, ¿Quién es el santo de los dulces? Santurrón. ¿Quién es el santo más profundo? Sanjón. ¿Quién es el santo más fuerte? Sansón. Bromas aparte, hoy contemplamos a los santos. La primera lectura nos habla del cielo. Hemos escuchado un pasaje del Apocalipsis, donde se nos habla de esa muchedumbre que ha seguido con radicalidad al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. En la segunda lectura se nos dice que en el cielo vamos a ver a Dios. Los santos ya ven a Dios, son felices, y los santos están intercediendo por nosotros ante Cristo. Hoy quisiera hablarles de las posturas y los movimientos de los santos. Seis puntos, de una manera muy concreta. Primer punto, postrados. Los santos han vivido postrados ante Dios. Es la primera postura que quisiera remarcar. Los santos han vivido con radicalidad su fe, y la fe nos lleva a postrarnos ante Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es el porcentaje de la fe? ¿99.99% o 100%? Los santos han vivido la fe al 100%. Han vivido postrados ante Dios, y por eso han estado de pie ante los problemas. Los santos nos enseñan a postrarnos ante Dios. Decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios, basta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Segundo punto, arrodillados. Los santos nos enseñan que debemos estar arrodillados siempre en oración. Hermanos, no hay santidad sin oración. Y cada uno en su situación concreta tiene que reservar unos minutos para ponerse de rodillas y hablar con Dios. Es Dios quien nos hace santos, y nosotros colaboramos poniéndonos de rodillas y acogiendo al Espíritu Santo, quien tiene que ser el protagonista de nuestra santidad. Todos los santos han sido personas de oración. Decía San Juan Pablo II, quien afirma que no tiene tiempo para la oración, está mintiendo. No, no es que le falte tiempo, lo que le falta es amor, amor a Dios. ¿Cuál es la segunda postura, hermanos? Arrodillados. Tercer punto, sentados. Estar sentado es la postura del discípulo. Cuando el maestro habla, nos sentamos para escucharle. ¿Y quién es el maestro con mayúsculas? Jesucristo. Los santos se sentaban para meditar la palabra de Dios. Los santos han sido aquellos que han vivido correctamente el discipulado. Han estado atentos a la palabra de Dios y la han puesto por obra. Hoy en el Evangelio se nos habla de las bienaventuranzas. Todos los santos han plasmado en sus vidas las bienaventuranzas porque le han hecho caso a la palabra de Dios. San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y se cuenta que San Antonio de Padua amaba tanto la palabra de Dios que prácticamente se sabía la Biblia de memoria. No es necesario que te sepas la Biblia de memoria, pero sí siéntate y escucha al maestro. Escucha la palabra de Dios y ponla por obra. Cuarto punto. Parados. Estar parados es la postura de la docilidad. Una persona que está parada está presta para actuar. Los santos han estado parados en el sentido de que han sido dóciles a todo lo que Dios les pedía. Y fíjense, todos los santos han tenido que llevar cruces y muy pesadas. Y ellos han dicho sí, porque han sido dóciles, han estado de pie, prontos a obedecer a Dios. Cuando a San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno del siglo XX, le dijeron que tenía una enfermedad terminal, él se puso contento y dijo, le doy gracias a Dios porque me manda una enfermedad larga para prepararme bien para el momento de mi partida. Él estaba parado para decir sí a Dios. Quinto punto. Aquí ya no tenemos una postura, sino un movimiento. Corriendo. ¿Por qué corriendo, hermanos? ¿Alguien me puede decir? El verbo diligere, en latín, se traduce como amar. De ahí viene diligencia. ¿Les suena esa palabra? Es una persona diligente. Una persona rápida en hacer las cosas. El movimiento corriendo nos lleva a la práctica de la caridad. A la práctica de las obras de misericordia. De ahí viene socorrer. De correr viene socorrer. Los santos han socorrido al prójimo. Los santos se han postrado ante Dios. Han estado de rodillas en oración. Han estado sentados escuchando al maestro. Han estado de pie prestos a decir sí a Dios. Y se han dado cuenta que se responde a Dios cuando nosotros practicamos la caridad en grado heroico. Y la caridad tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Los santos han sido los grandes benefactores de la humanidad. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a correr, a socorrer al prójimo, a practicar las obras de misericordia, empezando en nuestra casa y luego en el trabajo. Aprendamos de los santos a correr. San Vicente de Paúl decía lo siguiente. Cuando estás rezando y alguien te interrumpe porque hay que ayudar a un pobre, déjale rezar, anda a ayudar al pobre, que cuando ayudas al pobre también estás rezando. Anda, corre a ayudar al pobre. Y el Papa Francisco nos ha dicho que cuando socorremos a un pobre, tocamos la carne de Cristo. Y el último movimiento, con esto termino. ¿Cuál sería? Voy a hacer el gesto. Bailando. Sí, queridos hermanos, no se escandalicen. En la vida de San Francisco Solano, se cuenta que él bailaba delante de la imagen de la Virgen. Tocaba el rabel, que es una especie de violín. Yo les pregunto, ¿los santos han sido alegres o tristes? Han sido alegres. A San Felipe de Neri se le llamaba el payasito de Dios. Los santos han bailado en el sentido que han hecho un buen ambiente. Tenemos que evangelizar los ambientes, los diversos ambientes que hay en la sociedad. Y evangelizamos llevando la alegría de nuestro encuentro con Cristo. Cada uno de los santos en su situación concreta llevaba alegría. Porque cada uno de los santos llevaba a Cristo. Ellos dejaban la huella de Cristo ahí donde estaban. Y por eso bailaban. Y hacían bailar a los demás porque ahí donde había un santo había fiesta. La fiesta de la fe. Santa Teresa de Jesús lo va a decir de una manera muy bonita. Un santo triste es un triste santo. Queridos hermanos, todos estamos llamados a la santidad. Decía San Luis María de Montfort que a quien Dios quiere ser muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima que nos ayude a vivir estas posturas y movimientos que practicaron los santos. Ya ustedes saben cuáles son. Los santos han estado postrados ante Dios. La entrega de los santos ha sido al 100%. Los santos han estado siempre de rodillas, en oración. Los santos han estado sentados escuchando la palabra de Dios. Los santos han estado de pie, han sido dóciles a todo lo que Dios les ha pedido. Los santos han corrido, han socorrido al prójimo, han practicado las obras de misericordia. Y lo último, el movimiento que más les ha gustado. Los santos han bailado, porque han llevado un buen ambiente. Que la Virgen nos ayude a todos a abrir nuestros corazones a la gracia de Cristo, que es lo que nos hace santos. ¡Que así sea!